de agua en Salcedo, porque nos narra nuestro compañero Robinson Polanco que la asistencia de vacacionista ha sido pues muy mínima en esta área de Ojo de Agua. Bien, muchísimas gracias, continuamos en esta programación especial desde la provincia de Hermanas Miraval. Ahora me encuentro en el bañario de Ojo de Agua, un bañario que es muy utilizado en esta temporada de Semana Santa, a esta hora todavía se encuentra un poco despejada, pero según van aumentando las horas, hora de la tarde, pues esto se activa. Un hermoso río que siempre ha estado visitado por las personas que vacacionan en este asueto la Semana Mayor a esta provincia, especialmente a Salcedo. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que visitan en el día de hoy a este bañario que es un ícono de esta zona aquí. Hermano, ¿cómo usted se siente? Hasta ahora, gracias a Dios, nos sentimos bien. ¿El panorama aquí? El panorama es bueno, tranquilo, el río es muy bonito, tú sabes, hasta ahora estamos todos bien, tranquilos. ¿A qué se debe que todavía no hay mucha persona aquí? Sabemos que esto es muy visitado. Sí, muy visitado porque la hora todavía es temprano, tú sabes, pero eso de tres, cuatro de la tarde ya se va poniendo mejor. ¿El ambiente se activa de dónde? El ambiente se pone activamente heavy, heavy. ¿Usted es de esta zona? Yo soy de Tenare y siempre vengo aquí porque este es un sitio tranquilo, agradable y por eso me gusta venir aquí. ¿Qué usted le recomienda a las personas en este asueto en la Semana Mayor? Bueno, les recomiendo es la Semana Mayor que lo cojan suave, tranquilo, beberse su trago como yo me lo estoy bebiendo, tranquilo. Muchísimas gracias, también tenemos por aquí un hermano de Tenare también, Martín, Martín, ¿cómo usted se siente? Bien, buenas tardes, me siento bien, gracias a Dios, y orgulloso de ser de esta zona, la provincia de Malamira para Tenare. Y me gusta el ambiente de esta área porque esta área es una área donde cada quien viene a recrearse con tranquilidad y paz. Y se toma su traguito en paz, no música, no discordia, eso no lo queremos, pero queremos que cada quien tome de su conciencia que lo que queremos es que esto salga todo bien para mí. Martín, vemos que el área está totalmente limpia, ¿qué se debe? ¿Hay alguna persona que se encarga de esto? Sí, hay los dueños de establecimientos por aquí, se dedican a pagar a las personas para que despejen el área del río y limpien y hagan los chacos donde la gente viene a recrearse. Y todos la pasamos bien aquí, tú ves, a nivel de domino, de tranquilidad, conversando de traguito. ¿Háganle un llamado a la gente que visita esta zona? Sí, se le exhorta a la gente que por aquí, la provincia de Malamira, a Ojo de Agua, muy bonito por aquí este bañeario, está muy bonito, podemos llegar y recrearse aquí, pasarse un buen rato jugando a domino en compañía de la familia y todo que es un río muy limpio, bueno, número uno aquí a nivel de Ojo de Agua. Muchísimas gracias a este ciudadano de la provincia de Malamira, vamos a continuar conversando con la persona que se encuentra en este lugar acerca de cómo se sienten en este ambiente tan agradable en el día de hoy. Hermano, ¿cómo tú te sientes en este ambiente tan agradable? Bien, bien, tranquilo, porque además no hay que tener música porque uno puede disfrutar. Yo estoy de las nueve de la mañana aquí y he disfrutado muy bien y me siento cómodo. ¿De dónde tú vienes? De Jallavo, lococo. Jallavo, ¿tú recomiendas este lugar? Claro que sí, la huelta de Ojo de Agua. Así se expresan las personas que visitan esta zona, vamos a continuar hablando con estas personas que se encuentran visitando hoy el río de Ojo de Agua. Hermano, ¿cómo tú te sientes en el día de hoy aquí? Yo me siento bien, tranquilo, esperando que pase todo bien. ¿El ambiente, cómo te lo notas? Bueno, el ambiente es medio flojo, no está como el año pasado, ¿no? Ah, no. ¿No está igual? No, está mucho flojo ahora. ¿Y usted, dama, la veo tranquila y disfrutando? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Está flojo, pero estamos bien, estamos bien. Qué bueno. En nuestra provincia. Vamos, Raylin, vamos a conversar con este señor aquí. Hermano, lo veo relajado aquí en el día de hoy. Estamos bien. Ay, ese humo es que es malo, la juca. Sí, estamos bien, pero ya usted sabe, tranquilo, estamos con Dios. Ya está. Hay menos protección. Sí, hay menos, no hay más protección, usted oye cómo es, porque el ambiente está muy bueno, porque no hay mucha gente. Y usted sabe que cuando hay mucha gente es un problema, usted oye, pero estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, así se expresan las personas que en el día de hoy están visitando este bañario bien concurrido aquí en la provincia de Manamira Vale, específicamente en Ojo de Agua, que año tras año vienen de diferentes lugares. Para darse un chapuzón aquí en el día de hoy, viernes santo en la tarde, pues está un poquito tímida la presencia de las personas en este lugar, pero sí, tenemos que señalar que está muy, muy acondicionado el lugar. Así que los invitamos a que continúen con nosotros en esta programación especial, Información y Prevención de Costa a Costa, Semana Santa, Telenor 2024. Adelante. Muchísimas gracias, miren, y para lo que ocurrió el pasado día 10, el mes...